En el libro Nuestro Lado Oscuro, Una Historia de los Perversos, Elizabeth Rodinesco aventura a la siguiente pregunta. ¿Dónde empieza la perversión y quiénes son los perversos? Habría que preguntarnos si la pintura puede ayudarnos a contestar esta cuestión. ¿Dónde empieza la perversidad? ¿Quién es más perverso? ¿El autor, la obra, el público? ¿Qué nos puede decir un autor como Nicolás Zamori sobre este tema? La perversión de la obra, la perversión de la pintura, finalmente la perversión de la materia a favor de uno de los autores actuales más complejos que podemos estudiar. Nicolás Zamori nace en Forla, Italia en 1977 y estudia en la Academia de Bellas Artes de Boloña especializándose en el estudio de la pintura barroca, principalmente en la obra de José de Rivera, cultivando un estilo cercano al del pintor español del cual toman no sólo los colores, sino también las estructuras y los modelos que posteriormente adaptará a su propio trabajo. Al estilo de Odnedrum, Zamori se traslada a la ciudad de Bancabalo, al noroeste de Italia, ocupando una iglesia renacentista reconvertida en vivienda como taller para crear una obra que se ha definido de surrealismo oscuro, pero que podría recalificarse como una perversión de los clásicos, sin que esto conlleve una percepción negativa de su pintura, sino utilizando el sentido de la perversión como una necesidad de deconstruir las estructuras que asociamos a la belleza barroca. Partiendo de clásicos como el San Sebastián de Rivera, Zamori se dedica intensamente a la construcción de metódicas réplicas de la obra antigua para otorgarles una nueva identidad por medio de la destrucción del diagrama original. El lastimar el lienzo es vital en la obra de Zamori, heridas que van desde borronear el trabajo una vez terminado hasta romper las telas dejando los rastros de la herida como una evidencia criminal, efectuada en contra de su propia pintura. Apropiándose de la identidad que otorga el lienzo lastimado, la obra del italiano impacta no solo por su evidente virtuosismo, sino por el poderío que emana de la cicatriz, aportando una oscuridad que recuerda autores de diferentes épocas, ya que si bien la deuda de Zamori con el barroco italiano es obvia, es sencillo encontrar ecos a otros artistas que transitan por el lado oscuro de la creación plástica. Es el caso de Holbein, Fuseli, el Goya de la Quinta del Sordo o incluso los lúgubres retratos de Kean Currey, pasando por la oscura obra de William Blake hasta llegar a Bacon, con quien si bien no es evidente, Zamori mantiene un diálogo silencioso con el nuevo maestro. Una alteración de la normalidad que en Bacon provoca la deformidad monstruosa de los personajes, que se agitan dentro del lienzo entre gritos y maldiciones, mientras que en Zamori evocan un silencio sepulcral que incita al miedo más puro, el de la destrucción de la vida y el silencio mortuorio de la nada. Zamori opera bajo esta premisa, y aunque a veces no puede opacar el poderío de la obra en la que se inspira, como es el caso de un par de sanjerónimos deformados de la cintura hacia arriba, en otras obras acierta de manera contundente, al dejarnos solo una serie de pistas forenses, como es el caso de la reinvención de San Bartolomé, cuya piel, vuelta a lienzo, cuelga a un costado del personaje, dotándole de un nuevo sentido a la brutalidad de su ejecución, carne desollada que se transmuta en tela impregnada de sangre e óleo, escurriendo frente al espectador. Zamori es, en efecto, un pintor que camina por un sendero oscuro, un camino donde la pintura constituye una ventana a una realidad habitada por deformidad y monstruos, por personajes heredados de la formación más temprana, que de vez en cuando, y esperemos cada vez más frecuentemente, toman identidad propia para erguirse como santos originales de una religión pagana, bella y terrible a la vez, donde la misericordia y el milagro son borrados por el miedo y el silencio. El mismo Zamori lo dice, me parece que existe una correspondencia asombrosa entre la piel y la pintura. El hecho de levantar la película de pintura con un bisturí destaca a esta tautología. El interior de la pintura siempre ofrece una imagen desconocida, un aspecto sorprendente que, al igual que la piel, revela una frescura y una intensidad desconocida en los tonos exteriores. Esto es especialmente cierto cuando comparamos a Zamori con otros autores que utilizan la borradura para eliminar la identidad. El caso de los amantes ocultos de Magritte y los rostros borrados de Kim Byung Kwan o Jacob Robert Price. En Zamori, en cambio, asistimos a la ejecución misma de los personajes, a su existencia como carne y sangre, una vez que la vida ha sido sesgada por el pintor, vuelto verdugo de sí mismo, extendiendo el castigo sobre sus obras en una herida que no cierra y que nos permite admirar el interior sanguinolento y extrañamente bello de los mitos diseccionados. Carne y sangre, óleo y tela, tal vez sean lo mismo para Zamori, pero cualquier pintor que viva la intensidad de la verdadera creación plástica lo sabe. Cada cuadro, cada pincelada, cada color, cada fallo, cada lienzo roto en un ataque de frustración, o de furia, o por qué no, de desamor, nos acerca al abismo de donde proviene la obra maestra, el ente absoluto de la oscuridad rota, apenas por la forma en que el barroco supo encontrar, en la locura de Caravaggio, vuelto uno con su desgracia, esa chispa de luz en medio de la noche, esa iluminación para aportarnos lo que sólo algunos pintores pueden ver, ese mundo al que aspira Zamori, que crea y destruye, para beneplácito del público que se fascina con la perversión de un dios agonizante. Esta es mi opinión sobre Nicola Zamori. Esta es una cápsula muy corta sobre este autor italiano, un autor muy interesante. Les voy a recomendar algunos libros si les interesa el tema de la borradura, del arte como expiación, del lado oscuro, de nuestro lado oscuro, de la perversión que existe y subsiste en algunas obras. El primero de estos es El baile de las cabezas, de Antonio Sustahita, para una estética de la miseria corporal. Un libro que se edita en México sobre la estética del arte alrededor del fenómeno de la violencia ligada al narcotráfico, pero que también aborda el concepto de la borradura del cuerpo como un último gesto de castigo tanto en la plástica como en la realidad. Otro libro es este de Ana Adel, El arte como expiación, un extraordinario libro donde Adel hace un recorrido sobre diferentes autores que se establecen como víctimas de su propio trabajo, que buscan a través de su obra diferentes modos de expiar aquellas culpas que subsisten en lo más profundo de su plástica. Y un último libro, el que ya he mencionado, de Elizabeth Rodinescu, Nuestro lado oscuro, Historia de los perversos. Extraordinario ensayo de Rodinescu al estilo de Foucault, donde habla sobre lo que sabemos de la perversidad, lo que creemos saber de la perversidad y cómo ésta permea entre la obra de arte. Espero que les haya gustado. Yo soy el Dr. Francisco Soriano. Desde la Ciudad de México les mando un abrazo, que estén muy bien, salud y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!